Análisis que a mí me parece que debe partir de una constatación. Los socialistas salimos a ganar las elecciones del 26 de junio y no lo conseguimos. Eso es así y no se puede obviar. Y se pueden apuntar mil causas sobre lo ocurrido y, de hecho, se están haciendo todas esas cábalas durante estos días. Algunas hablan de la intransigencia y la obsesión de Pablo Iglesias por ganar al PSOE, que fue la que impidió que Pedro Sánchez fuera presidente de un gobierno de cambio en marzo y que tuviésemos que ir a una repetición de las elecciones. También otras apuntan a que en mitad de una crisis económica, social y política y territorial sin precedentes, crisis en el modelo europeo también como consecuencia del Brexit, hemos perdido siete meses de disputas en políticas de regate corto que no nos han llevado a ningún lado. También que hemos sufrido una campaña sin precedentes de acoso mediático al PSOE, del que ahora todo el mundo quiere lavarse las manos, pero cuyo ejemplo más claro ha sido la burbuja interesada de las encuestas, tanto las públicas como las encargadas por empresas privadas de medios de comunicación. Y todo para que siete meses después Rajoy tenga más escaños y más fuerza que ayer para seguir gobernando. Y todo eso está ahí. Pero también que el PSOE no ha obtenido unos buenos resultados, que hemos bajado en escaños y que nos corresponde a nosotros, y solo a nosotros, analizar las razones de este descenso y trabajar para recuperar la confianza de una ciudadanía que en un momento de emergencia social, de aumento de las desigualdades, de parálisis institucional, no ha encontrado motivos suficientes para darnos su apoyo. Y nos toca a nosotros, y solo a nosotros, repensar cómo conseguir que el proyecto socialista, serio y fiable que solo nosotros representamos, vuelva a ser el cauce de las grandes transformaciones que este país necesita. Un proyecto que sume a toda la mayoría progresista de este país. Y nos toca plantear una propuesta para esa mayoría hoy, abandonada por las políticas de la derecha. Una propuesta que garantice la igualdad de oportunidades de todos y todas, engrasando los mecanismos de distribución de la que disponen los gobiernos, y que Rajoy se ha dedicado en estos cuatro años a dinamitar. Las políticas de crecimiento que den oportunidades a los jóvenes y a los desempleados, unos servicios públicos de calidad que garanticen una igualdad de oportunidades, una fiscalidad más justa y más progresiva, que disminuya la desigualdad que nos ha dejado la crisis y la larga recesión en la que estamos. Y sabemos que no es fácil. Sabemos que los vientos populistas y cortoplacistas recorren Europa. Pero también sabemos que solo desde las posiciones ideológicas socialdemócratas vamos a ser capaces de poder hacer frente a los retos que ya nos está planteando la globalización y el nuevo capitalismo. La derecha no puede ni quiere responder a esos retos que ya están entre nosotros. Y la prueba es España. España es el país que más ha crecido la desigualdad en estos últimos cuatro años. Y esta desigualdad está derivando también en una deslegitimación de las instituciones y de los partidos tradicionales y en un auge de los populismos de izquierdas y de derechas, de liderazgos tóxicos cuyas secuelas no terminamos de vislumbrar. Estamos rodeados de chamanes que mienten con absoluto descaro por cálculos electorales, como hemos visto hacer en el Reino Unido hace bien poco, para que ganase el Brexit. Y al día siguiente reconocen con el mismo descaro que han mentido y todos huyen para no dar la cara ante el desastre en el que han dejado sumido a su propio país. Y todos tienen nombres. Farage, el líder del UKIP, David Cameron, el primer ministro británico, Boris Johnson, el exalcalde de Londres. Sin embargo, nosotros somos un partido fiable y confiable, que hace propuestas sensatas y realizables, que sirven sobre todo para resolver los problemas de los ciudadanos. Por eso el PSOE sigue siendo hoy el primer partido de izquierdas en este país. Y no hay espacio para la resignación. Frente a todos los que querían darnos por muertos, frente a las encuestas, frente a los orpasos, frente a todos y contra todos, este partido sigue siendo la principal alternativa a Mariano Rajoy y al Partido Popular. Somos el referente para esos millones de españoles que quieren unas políticas diferentes a las de esta derecha sin alma. Y tenemos una responsabilidad enorme con todos esos ciudadanos que han confiado en nosotros el pasado 26 de junio. Pero también con los que no nos han votado, con los que no están satisfechos con estos resultados, que tienen que saber que sigue estando aquí el Partido Socialista. Un Partido Socialista fuerte y responsable. Un Partido Socialista comprometido con la ciudadanía y preparado para plantear soluciones, desde el Gobierno o desde la oposición, a los problemas que de verdad está sufriendo la gente en nuestro país. Que nuestro papel no es pelearnos en la esquina izquierda del RIN para llevarnos el título de la pureza, sino liderar un proyecto socialdemócrata alternativo a la política neoliberal imperante en este momento. Atender aquello que decía Hannah Arendt, del derecho del ciudadano a tener derechos. Y que en la España de hoy está cada día más en cuestión. Por una crisis y unas políticas insensibles, que están aumentando de forma alarmante el número de excluidos del sistema de bienestar. Esa es nuestra batalla y esa es nuestra responsabilidad. Y debemos ejercerla desde este mismo momento. Empezando por el debate de la investidura. Ya hemos dicho que los votos socialistas no van a ayudar para que Rajoy, ni ningún otro dirigente del Partido Popular, sea presidente. Corresponde a quien ha ganado las elecciones, tratar de buscar apoyos y no rehuir este mandato como hizo hace siete meses. Nosotros vamos a ser consecuentes con nuestro proyecto y con el programa que hemos venido defendiendo durante la campaña electoral. Si el PNV tiene intención de entrar a negociar, esperemos que no insista, como ya ha apuntado Iñigo Urcullu, enredándonos con la transferencia de prisiones, el acercamiento de los presos de ETA. Porque esta es la preocupación, según el sociómetro vasco, número 22 de los vascos. No las pensiones, no la derogación de la reforma laboral, no un acuerdo sobre el cupo, no al fin de las invasiones competenciales, por ejemplo, en educación o en la organización del empleo público, no. Presos y cárceles. Eso es lo que ha dicho el PNV por el momento. Pues yo digo que no. Yo digo que lo que preocupa hoy en Euskadi son los 144.000 parados que tenemos. Lo que preocupa son los 360.000 en riesgo de exclusión social. Los 10.000 jóvenes que han abandonado Euskadi por efecto de la crisis y por la falta de oportunidades. Yo digo que lo que preocupa es la situación de los trabajadores de la ACB de Sestao o de ArcelorMittal y de tantas y tantas empresas vascas que están pasando por muchas dificultades, que hoy ven peligrar su futuro y que no encuentran ni en el gobierno vasco ni en el gobierno español nadie que les escuche. Nosotros no vamos a entrar en el mercadeo. La ciudadanía ha reforzado al Partido Popular gracias sobre todo a la inestimable ayuda de Pablo Iglesias. Y a nosotros nos toca ir planteando alternativas, ir reconstruyendo este proyecto, ofreciendo soluciones y sobre todo atendiendo a quien más lo necesita. Socialistok ez dugu inolako botu salerozketa aziko. Iritarreko oposizioan kokatu gaituzte eta bertatik lan egingo dugu. Krisiarin zauriak zendatzeko eta jendearen arazoi erantzuna emateko. Argi esan dugu, socialisten botuak ez duterra joi presidentea egingo. Alderdi, popularari dagokio geiengo alortzea, babesa, bilatzea eta guri oposiziotik ezkerreko proiektu alternativo bat eraikitzea. Respecto a Euskadi, el 26 de junio también ha supuesto una clarificación del espacio político y del papel que los socialistas vascos jugamos en ese espacio. Hemos sido la tercera fuerza en estas elecciones generales en Euskadi y no podemos ocultar una justificada satisfacción por haber conseguido estos resultados ganando a las encuestas, a las previsiones mal intencionadas y a los analistas absolutamente de parte. Porque aquí también los augurios eran muy malos y seguro que lo recordáis todos vosotros. Aquí también hubo mucho interés por enterrar al Partido Socialista. Pero no solo hemos resistido, hemos dado la cara y hemos hecho una magnífica campaña. Y hemos conseguido con ello no solo mantener nuestros tres diputados que obtuvimos en diciembre, sino hacerlo además con un mejor porcentaje y un mayor número de votos. Y eso ha sido un trabajo colectivo de toda la organización. Y lo hemos hecho de forma global. Y además lo hemos hecho de forma global en los tres territorios y en las tres capitales. Y solo nosotros y el Partido Popular crecemos respecto a diciembre. Baja el PNV, baja EH Bildu y baja también Ciudadanos. Y baja también Unidos Podemos con respecto a esa coalición y el resultado que había obtenido en el pasado mes de diciembre. Y quiero desde aquí lanzar mi agradecimiento al conjunto de la organización por este logro. A los candidatos, a las ejecutivas, a la ejecutiva nacional, a las ejecutivas provinciales, a los comités electorales, al equipo de campaña, a los voluntarios, a los de juventudes. Y sobre todo a los militantes y a los simpatizantes que habéis estado ahí, al pie del cañón, en los actos, en los repartos y explicando el proyecto socialista. Hemos hecho una gran campaña y fruto de esa gran campaña hemos salido reforzados como organización. Y esto nos permite también afrontar con mucho más ánimo y con energías renovadas la etapa reina que nos queda a los socialistas vascos, que es las elecciones autonómicas de otoño. Una cita que va a modificar el mapa político vasco, como otras veces ha ocurrido también en el pasado, y en la que los socialistas estamos llamados a jugar un papel nuclear en esta nueva partida. Nosotros somos el partido que desde hace 137 años ha sido central en la política vasca, en etapas muy difíciles, cuando hemos estado en la oposición, cuando hemos estado en el gobierno, cuando hemos estado bajo dictaduras, cuando hemos estado en periodos democráticos, bajo las balas y ahora en la paz. Somos los socialistas, siempre los mismos, siempre claves en los momentos históricos de este país. Y siempre, cuando haya que construir país, hemos estado ahí. Siempre que este país se lo ha jugado, allí hemos estado los socialistas, para defender a la ciudadanía, a los que más lo necesitan, para defender la libertad, la igualdad. Y siempre seremos imprescindibles y así debe seguir siendo. Por eso es importante que sigamos trabajando desde ese mismo compromiso con el que hemos hecho hasta ahora. Compromiso con los ciudadanos. No tenemos que perder esa perspectiva. Nuestro compromiso está con los ciudadanos, desde la lealtad a los principios socialistas y a los valores que representa este partido. Y este Comité Nacional de hoy, además de para hacer los análisis de los resultados electorales, también debe de servir para aprobar el calendario de elaboración de nuestras candidaturas al Parlamento Vasco. Y corresponderá a nuestros militantes proponer los candidatos y candidatas en las asambleas locales que se celebrarán entre el próximo 11 y 17 de julio. Las direcciones provinciales aprobarán las planchas el 18 y, si estáis de acuerdo, reuniremos de nuevo a este Comité Nacional para aprobar esas candidaturas el próximo 20 de julio. Pero yo os quiero pedir en este momento también una implicación especial en la elaboración de estas listas. Es importante que hagamos las mejores candidaturas de personas comprometidas con esos principios y esos valores de los que os hablaba antes. Capaces de fajarse en las tareas parlamentarias, porque la próxima legislatura no va a ser una legislatura sencilla, va a ser intensa y, sobre todo, intensa en debates de mucho calado político. Pero, al mismo tiempo, os pido visión y, por eso, también os pido una sabia combinación entre experiencia y renovación. Porque es necesario que tengamos esa mirada al futuro como organización. Y también, como os podéis imaginar, además de elaborar las candidaturas, queremos agilizar el proceso para poder centrarnos cuanto antes en la preparación de las elecciones. No empezamos de cero, ya lo sabéis todos vosotros. Llevamos meses trabajando con los grupos sectoriales que deben ultimar las propuestas de nuestro programa electoral. Hemos llegado a prácticamente todos los hogares de Euskadi animando a la gente a participar en un proceso del que están saliendo también ideas muy interesantes. Tenemos ya el programa casi terminado y nuestra intención es aprobarlo y presentarlo en septiembre a la vuelta de vacaciones. Va a ser un programa ambicioso, audaz, que busca responder a esa demanda ciudadana de políticas que atiendan a las necesidades de la gran mayoría de los ciudadanos de Euskadi. Y no solo a esas cuestiones como las que habla Urcullo de 300 presos de ETA. Estoy hablando de políticas audaces y útiles en materia de protección social, por ejemplo, porque aquí también en Euskadi tenemos que apelar a ese derecho a tener derechos. Y eso implica hacer una reflexión sobre nuestro sistema de bienestar, sobre cómo lo sostenemos, cómo hacemos que responda a las nuevas realidades surgidas en los últimos años, como son las familias monoparentales cada vez más numerosas entre nosotros, o como son esas nuevas unidades familiares encabezadas por pensionistas con hijos y nietos a cargo, que han vuelto a sus casas porque han perdido todo por la crisis. E implica empezar a ver también como un todo las políticas sociales, la atención sanitaria, la innovación en bienestar y apostar por nichos de negocio que ya son presentes, como es la atención a los dependientes, el envejecimiento activo, políticas y audaces y útiles en materia de servicios públicos también, y también recuperando la senda reformista que iniciamos cuando estuvimos en el Gobierno vasco, repensando todo nuestro modelo sanitario, avanzando en atención a los enfermos crónicos en sanidad o reactivando la propuesta por el inglés que Urcullo está dejando morir en nuestras aulas y que daría oportunidades reales de empleo a nuestros niños y niñas para el futuro global en el que les va a tocar competir. Políticas y audaces y útiles en materia de empleo para atender a los colectivos más débiles, que son los jóvenes, las mujeres, los mayores de 45 años, para atender a esos 80.000 vascos que llevan más de un año sin empleo y a los 40.000 que llevan más de dos sin empleo y que corren el riesgo de ser parados crónicos. Empleo estable y de calidad, sí, que nos permita compensar desde Euskadi las terribles consecuencias que la reforma laboral del Partido Popular está dejando en nuestra sociedad. Solo un 6% de los contratos firmados en junio fueron indefinidos. Estamos creando menos empleo que el resto de España y el poco que se crea es de pésima calidad. Y si a ello unimos hechos como que el sueldo medio en Euskadi está bajando, mientras que en el resto de España se mantiene, o que la brecha salarial entre hombres y mujeres es aquí mucho más grande que en el resto de España, comprobamos que ese discurso de la autocomplacencia que tanto le gusta al PNV y al señor Lendakari hace aguas por todas partes y que nos queda mucha tarea por hacer en este país. Porque estar uno o dos puntos mejor que el resto de España es algo que debería venir de suyo, de un país como el nuestro, que siempre ha estado a la cabeza en desarrollo económico, desarrollo industrial y social. Pero ¿qué pasa si en vez de compararnos con el resto de España nos comparamos con regiones europeas parecidas a la nuestra, como puede ser Baden-Württemberg o una región francesa como esta Ron Alpes? ¿Cómo pretender estar a su altura con un 13% de paro y con un 30% de desempleo juvenil? Euskadi puede hacer mucho más y Euskadi se merece hacer mucho más y podemos hacer muchas cosas mucho mejor, porque lo hemos hecho así cuando nos ha tocado liderar este país. Y los socialistas vascos nos presentamos a estas elecciones decididos a usar toda nuestra capacidad política, toda nuestra influencia para que el Gobierno dé de sí lo que no ha sido capaz de dar en estos cuatro años. Con el aval que nos da nuestro paso por el Gobierno en la anterior legislatura y con el giro social que hemos dado a las políticas de este país estando en la oposición en esta misma legislatura. Con un proyecto sólido y contrastado como es el socialista, un proyecto alternativo al nacionalismo y a esa nueva izquierda que busca hacerse hueco en Euskadi, comprando todas las banderas del nacionalismo y con un discurso absolutamente vacío y lleno de lugares comunes. Es un camino ya conocido, además, aquí en Euskadi. Lo recorrió Madrazo hace 15 años y terminó con Ibarretxe llevando a este país al absoluto desastre. No es el tiempo de nuevas ocurrencias y yo creo que no es el tiempo tampoco de hacer experimentos en política. La sociedad vasca necesita un proyecto social, de progreso, reformista, que dé respuesta a las necesidades que tiene la gente y que sea el freno a nuevas tentaciones soberanistas que pueden asomar en la próxima legislatura. Y los socialistas, solo los socialistas, podemos hacer ese ofrecimiento a la sociedad vasca. ¿Cómo construimos una Euskadi moderna a la altura del siglo XXI? Solo nosotros podemos hacerlo porque solo nosotros sabemos cómo se hace. Y tenemos que ser el punto de encuentro de las distintas voces progresistas de este país. La referencia de todas esas gentes de izquierdas que no comparten el proyecto soberanista y que no quieren que Podemos sea el tonto útil que fue Esquerbatúa en el pasado. El voto de quien quiere política para modernizar el país, para resolver los problemas, para atender a los que peor lo están pasando. La apuesta por la política útil, concreta, necesaria. Euskadi, que ya goeguín de saque. Euskadi gehiago izan daiteke, urrengo legealdian. Eta sozialistok, gure indar eta ekimen politiko osoa erabiliko dugu. Gobernoa la urte hauetan, eginez duen guztiori, egiten az dadin. Proiektu zendo eta progresista batekin. Nacionalismo arri alternativo aden proiektu eta baita alderdi gelxaleren laguntxalle y san nahi duen eskerberri horri alternativo a. Compañeros y compañeras. Llegamos un año de muchísimo trabajo, yo lo entiendo. No hemos parado casi desde que asumimos la responsabilidad. Pero os tengo que pedir un último esfuerzo, un esfuerzo más. Tenemos un reto importantísimo en otoño, está a la vuelta de la esquina, es el último empujón, la última champa y la tenemos que hacer. Además, sé que va a merecer la pena, sé que vamos a obtener nuestra recompensa. Hemos dado la sorpresa en las generales y en octubre de nuevo los socialistas vascos lo vamos a hacer, convirtiéndonos en la fuerza fundamental de este país. Lo vais a hacer y vais a ser protagonistas de ello nuevamente. Así que hay mucho partido por jugar, muchas cosas que tenemos que seguir trabajando. Hay una alternativa y todos juntos podemos sacar a Euskadi adelante y hacer un Euskadi mejor que dejar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Así que yo os animo a seguir trabajando. Gracias. Gracias.